Con la finalidad de incrementar el valor que aportan a la sociedad, la Universitat Politècnica de València, la Politècnica de Madrid, la de Cartagena y la de Cataluña, han creado la asociación UP4, una red que sumará la excelencia de estas cuatro universidades para multiplicar sus capacidades y afianzar la colaboración en docencia, investigación y transferencia de conocimiento e innovación. Somos universidades con una innovación y una transferencia de conocimiento de las principales del país, somos líderes en patentes, en transferencia de tecnología, en contacto con el tejido industrial. Entonces queremos multiplicarnos aún más, aprovechar estas fortalezas para crecer y abordar proyectos más complejos. La cooperación de la asociación UP4 se traducirá en la puesta en marcha de diferentes líneas de actuación para potenciar la formación de sus estudiantes y una mayor internacionalización. Ser politécnico es singular, es una característica que queremos explotar mucho más para dar una movilidad entre las cuatro universidades para ser un semestre, un trimestre. Queremos crear una universidad de verano para resolver cuestiones y retos bien de instituciones, empresas, de innovación social, juntar equipos formados por estudiantes de las al menos dos o tres universidades y un campus de verano que irá rotando entre las cuatro instituciones. En la actualidad, los estudiantes de las cuatro politécnicas representan el 32% de todo el alumnado de grado de la rama de Ingeniería y Arquitectura en España y el 38% de los de posgrado. Con un alto nivel de internacionalización, estas universidades reúnen al 26% de los estudiantes internacionales que cursan un máster en nuestro país. A pesar de que juntas suponen el 5% de las instituciones españolas de educación superior, solo en 2013 las cuatro politécnicas concentraron el 32% de la producción científica de las universidades españolas. Además, en la última década registraron el 22% de las patentes nacionales y captaron el 31% de los ingresos globales destinados a la investigación aplicada. La colaboración que abre UP4 se establecerá tanto a nivel institucional como de centros docentes, estructuras de investigación, profesorado y en el ámbito de la gestión.